Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, su mundo TV, cobertura mundial. Canal 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altis Dominicana, canales 10 y 20 del Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV Stick, de Amazon Fire TV Stick para Estados Unidos, también en más de 73 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, también en nuestra página web Sumundo TV y en las plataformas digitales con una presencia mundial. También los periodistas de Sumundo TV en las calles, buscando las informaciones, el contacto de Sumundo TV con todos los sectores que hacen vida pública en la República Dominicana. Igualmente nuestros análisis, nuestros temas inéditos en tres periódicos, primicias impresos, primicias digital y las megas ediciones de primicias. Señores, 2023-2024. El año se despide con un valioso informe del defensor del pueblo sobre los derechos de los ciudadanos, el respeto, las violaciones y es contundente la revelación de ese informe como punto número uno de las excesivas violaciones a los derechos humanos según los resultados de la encuesta de la defensoría del pueblo, de la defensoría del pueblo, de la violación persistente, abusiva, violatoria a las leyes, a la constitución de la República por parte de la Policía Nacional. Pero no solamente habla de las violaciones a los derechos humanos en la policía, el derecho a la salud, el trato en las clínicas, el trato en los hospitales y también el tema de la poca cobertura de los seguros médicos en el país. La Policía Nacional y es merecido el titular en el periódico Diario Libre de que la Policía Nacional es la institución que más viola los derechos humanos. En los 30 años del periódico Primicias, al 1 de noviembre de 2023, han sido muchos los trabajos sobre las violaciones a los derechos con muertes extrajudiciales en supuestos intercambios de disparos. Al 30 de noviembre, según el informe de la defensoría del pueblo, 68 muertos a manos de agentes policiales y eso es escandaloso, escandaloso porque ninguna parte de la constitución de la República Dominicana ni ningún texto internacional autoriza a agentes de la Policía Nacional a sustituir con esos supuestos intercambios intercambios de disparos conocidas en el pueblo como ejecuciones de policías a ciudadanos en muchos casos en ninguna parte está contemplado una ley que le dé autoridad a quitarle la vida a ciudadanos que si cometen un delito deben ser detenidos enviados al Ministerio Público remitido a un juez con un juicio oral público y contradictorio. Todos los años el informe de la defensoría del pueblo desde que nació el Departamento de Estado tira otros fundazos sobre ese mismo tema y lo que me dijo a mí antes de ayer una dama allá en el populoso sector de Herrera de que una vez detuvieron ilegalmente a un hijo en una redada ilegal las redadas son ilegales no son autorizadas por jueces que deben emitir deben emitir para respetar los derechos en los derechos humanos órdenes de prisión órdenes de prisión órdenes de allanamientos y no se puede estar aquí apresando a la gente enredadas para después llevarlo a destacamentos policiales cuestionados también en ese informe entonces no sé pero los informes deben también concentrarse en la investigación de lo que buscan con redadas y con apresamientos ilegales esto es muchas veces lo que buscan y este programa en este balance del 2023 valora ese informe que también trae que el 78% de los encuestados en el país estiman que las leyes no se aplican a los más adinerados eso es otro tema ese es otro tema las leyes no se aplican a los más adinerados aquí en cualquier pueblo mandan a cualquier policía y lo primero que se enteran quién es el más rico en el pueblo y se la pasan a su orden señor pero si ven a un hijo de machepa en la calle ya ilegalmente se ponen a pensar este este porque tiene una ropita de mal gusto ya este es un supuesto delincuente no eso no es así los delitos se investigan científicamente con las técnicas policiales yo recuerdo que en una ocasión el entonces teniente general Bernardo Santana Paez que es el único teniente general que ha tenido un director de la policía o jefe de la policía se lo otorgó el expresidente Leonel Fernández a Bernardo Santana Paez y en una tertulia que celebró el periódico primicias en el club deportivo NACO precisamente el entonces jefe de la policía porque todavía no existía la ley que creaba la dirección de la policía me decía Alex mi gran mérito en la policía fue comenzar a partir de cero y fajarme con la policía científica la investigación científica y eso hay que fortalecerlo en la reforma policial que impulsa el presidente Luis Abinader señores hay que resaltar también en ese informe que la la crítica contundente a la falta de acceso a los servicios de salud y al abuso de parte de algunos agentes policiales porque no estamos hablando de todo estamos hablando aquí de los que cometan violaciones a los derechos humanos saludamos ese informe presentado finalizando el 2023 por la defensoría del pueblo aquí creemos que Pablo Ulloa el defensor del pueblo es una persona con muy buenas intenciones trabajó en el tribunal constitucional conoce los derechos constitucionales de los ciudadanos y por sus méritos fue llevado a esa posición en otro orden se esperaba las elecciones del colegio de abogados de república dominicana que enfrenta a los partidos políticos dentro de un gremio da vergüenza esa politización de los gremios en el país el día por ejemplo que le metan a vamos a suponer a cualquier gremio en la política inmediatamente se desacreditan los gremios porque los gremios defienden los intereses de la sociedad y de los miembros de los gremios entonces aquí no podemos seguir politizando los gremios y ya hemos visto el conflicto en el colegio dominicano de abogados que va a las elecciones y ya hay políticos diciendo que lo que pasó en el colegio de abogados es lo que se pronostica para las elecciones del 2024 es decir que tenemos unas lenguas bastante aceleradas porque todavía el 2024 no ha llegado y ya estamos fabricando crisis institucionales en el 2024 eso forma parte de la desgracia nacional los tapones es en el fin de año la misma desgracia y da pena que una persona que echara que comprara mil pesos de combustibles en una bomba cercana a la Núñez de Cáceres tuviera después que sale de esa bomba sube al elevado de oeste a este y duró una hora y veinte minutos para llegar a la López de Vega por el tapón pero esos mil pesos esos mil pesos el deterioro del vehículo el atraso con el tiempo es otra desgracia para la nación lamentablemente creamos el Intran creamos esto y que se yo que y el bla 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 y el caos del tránsito se agrava la navidad mire ahí mire la cantidad de vehículos uno detrás de otro consumiendo combustible dejándole una buena plata al estado porque cada galón de gasolina que compre el pueblo el estado recibe inmediatamente una gran cantidad de dinero pero se han hecho los chivos locos con el precio de los combustibles porque el petróleo bajó por debajo de 70 dólares y aquí se quieren seguir tomando una medicina en contra del pueblo que se llama chivo locol chivo locol una expresión que yo la escuché por primera vez en los bancos de la universidad autónoma de santo domingo cuando se juntaban los miembros de las embajadas de los pueblos que salía a relucir el lenguaje coloquial entonces con el chivo locol se hacen los pendejos cuando no escuchan al pueblo con los seguros médicos con el encarecimiento de las consultas de los médicos de las medicinas y hoy también se hacen los chivos locos porque con lo que recibe de ingreso la gente no va ni siquiera para el 40% ni siquiera para celebrar jengibres pequeños encuentros navideños angelitos porque el dinero no da para pagar educación para cubrir libros para pagar las tarifas las abusivas tarifas eléctricas que le mandan a la gente los vehículos están calentando por los tapones anote eso el calentamiento y el daño de un vehículo que es el instrumento de transporte para una gente llegar a su centro de trabajo se están calentando se están dañando los vehículos y eso se le pega a la humilde gente con los míseros ingresos que tiene entonces tapones escandalosos un pastel en hoja de 105 a 130 pesos en la navidad 2023 y en las celebraciones para recibir el 2024 la libra de carne de res 195 pesos la de pollo 195 para los pasteles la gente buscando vija la gente buscando cúlcuma la gente buscando sazones y una vergüenza que no aparezca el puerro en muchos negocios en la navidad yo porque estoy demasiado ocupado ocupado super ocupado no he tenido en los últimos tres meses la oportunidad de ir a darle cariño a la ruta de piedra blanca Juan Adrián Rancho Arriba que es una zona donde se produce el famoso recaíto verde el cilantro ancho el puerro que le dan ese sabor a esa gastronomía dominicana consumida por más de 25 millones de personas si usted quiere la suma se la voy a dar inmediatamente 11 millones de dominicanos 8 millones y pico de turistas son casi 19 la invasión de los haitianos que tienen aquí como 3 4 millones de gente mal contado son 22 y le vamos a poner 3 millones de gente de otros países que vienen a los aeropuertos sin contar los que vienen por los cruceros por la romana y puerto plata señores el pueblo reclama el puerro que solucionen las crisis de los productos de gran consumo que se replantee la siembra de más guandules en el valle de San Juan que sembremos más berenjena para que el pueblo haga pastelones de berenjena pero también que sembremos las habichuelas del 2024 para alimentar con el plato del día el pueblo y además la semana santa previa a los comicios de la gran pugna Abinader y Leónel Fernández pero también que sembremos habas para el 2024 porque allá en el suroeste en Elías Piña en las matas de Farfán allá en Bánica el pueblo de Héctor Gómez allá comen habas con dulce pero también pensemos en la producción caprina porque se habla mucho de chinchén con chivo pero hay que producir el maíz y hay que producir los chivos allá en el suroeste en el oeste de las matas de Farfán hacia Bajabón también necesitan los alimentos para poder sobrevivir señores aquí vamos a tener que buscar fórmula si usted no tiene cuarto para comprar carne de res y para comprar carne de pollo haga pasteles en hoja con el salami dominicano haga pasteles en hoja con vegetales con pedacitos de queso porque no podemos impedirle al pueblo que celebre su navidad el jengibre el jengibre los pasteles en hoja los los lerenes los lerenes que mencionaba Johnny Ventura en sus merengues deben estar presentes pero debe estar presente el guava berry el guava berry y que pena que el ponche carrión de pedro justo carrión no esté en el mercado pero con la sabiduría del pueblo tenemos miles de pequeñas fábricas de ponches de coco de pistacho de turrón de fresa de ciruelas de piña colada compre dos o tres cocos de esos secos y llévelo a la licuadora y prepare su 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 ponche artesanal y no deje de hacer su morito porque el precio del arroz se ha mantenido ahí un morito de habichuelitas negras una ensaladita rusa y busque en los mercados los rulos y los guineos para los pasteles y si usted no tiene dinero para comprar una libra de puerco asado a 600 pesos pues busque y compre los muslos de pavo a 80 pesos la libra el 2023 un año que ha dejado demasiado sufrimiento al pueblo el 2024 debe ser un año de esperanza de crecimiento económico de mayor integración familiar y que se cumplan los deseos del informe del defensor del pueblo de que desaparezcan todos esos abusos que están azotando y debilitando la sociedad dominicana en un momentito venimos con mario lara valdés el hijo de la vega un activista social para que le pasemos balance al 2023 y lo que mario lara valdés piensa sobre el 2024 adelante señor director hablando la verdad sin callar en amigos y amigas de hablando la verdad su mundo tv cobertura mundial participamos a propósito del balance del año 2023 2000 perspectiva del 2024 en un encuentro con directivos de la asociación dominicana de avicultura que es la que agrupa todos los productores y procesadores de pollos y huevos un encuentro histórico allí pues hice una pregunta de que proyecta la asociación dominicana de avicultura el consumo finalizando el 2023 e iniciando el 2024 y los directivos de la asociación dominicana de avicultura tienen disponibles 24.5 millones de unidades de pollo y tienen casi 300 millones proyectan una producción de casi 300 millones de unidades de huevo ahí están los huevos de la ensalada con papa de la ensalada rusa de los desayunos típicos de navidad y de apertura del año y tenemos un video un video donde expresan algunas inquietudes porque ellos están hablando de que necesitan un programa de frigoríficos para guardar pollos cuando se produzcan excesos de producción y además tener pollos garantizados para el mercado interno como para las exportaciones también una planificación de la producción de pollos y huevos para que no existan esas pérdidas y esté garantizado todo de una manera planificada vamos a ver señor director si usted tiene ese video disponible para compartirlo con los amables televidentes de hablando la verdad una oferta de 22 millones de pollos que es un número récord en la producción de pollos nosotros hemos acumulado unos 2 millones o sea que la oferta al consumo nacional de pollos del mes de diciembre va a ser de alrededor de 24 millones de pollos listos al consumo y esa cifra también va con el otro producto que son los huevos tenemos un 2021 con un promedio de 242 millones de unidades de huevos con un 2022 con alrededor de 286 cerramos 2023 con 294 millones de huevos fíjense que ese descendimiento que va a tener diciembre tuvo que ver con el cierre de la frontera el cierre de la frontera fue una crisis para la industria nuestra de huevos y lo que procedimos junto con algunos programas de subsidio del gobierno fue a bajar las gallinas que ya habían cumplido su ciclo de producción para bajar la oferta fíjense que el promedio fue 294 y cerramos en diciembre con 261 millones de huevos son esos esa es una oferta que se distribuye puede salir de la provincia para allá pero usted tiene un huevo que salió de una granja el día antes y lo puede tener al otro día en samaná lo puede tener en barahona y eso es una condición de distribución que es única para nosotros en la república fíjense la cadena de valor de la agricultura este informe tiene una temática donde el precio es el índice de inflación en la canasta y evaluamos todo este proyecto donde usted tiene 25 plantas de incubadora donde tiene 50 plantas de alimentos donde tiene presencia a nivel nacional de agricultura donde tiene una población de algunos 30 mil empleados directos y lamentablemente el único factor que se acredita o que se le da como un síndrome de éxito es el precio darle al menos fíjense que esa cifra de ahí son 650 mil pollos diarios que salen de las granas del país y pasan a ser alrededor del 50% un pollo caliente y ese otro 50% a las plantas de procesamiento y a las cadenas de frío del país ese pollo caliente sale vivo se distribuye y puede llegar a la mesa de un consumidor pobre dominicano como decía Jochi en forma de un muslo en forma de una pechuga o en forma de un pollo no me quiera a Villahuana o ir a la loma del marco de Barahona si usted encuentra un motor subiendo la loma o como lo transporta el inversor que pone la gallina adelante yo no sé por qué lo pone el aguajo para agarrar la gallina adelante remonteando pero si usted se pregunta cuál es la situación con ese sistema de distribución es bueno es malo o es un poder de la agricultura dominicana cuando usted permite que un pollo que salió de la de Monca o salió de Pollo Cibao aquí en la capital y usted al otro día lo tiene en San Juan de la Maguana acabadito de matar se transportó vivo y llega a las 6 de la mañana un puesto de ahí lo coge un motor ese motor va a una mesa y una mesa mata 100 pollo eso es un factor usted se preguntará estamos en los estándares sanitarios no estamos en los estándares del hambre y como dicen por ahí que el Malcomio no piensa el factor más interesante que tiene la agricultura dominicana es insustituible y único ese sistema de distribución que permite que un dominicano sin importar su condición social pueda comer proteína bien amigos un encuentro valioso con la asociación dominicana de avicultura y hay que preservar la producción de pollos y de huevos en el país para alimentar a los dominicanos y además para generar dólares empleos Mario que te parece la responsabilidad que tiene un productor de pollo y de huevo en la paz en la república dominicana y en la seguridad alimentaria muy buenos días mi amigo y hermano Alex Jiménez en hablando la verdad y hablando la verdad sobre realidades que son muy palpables no podemos venir a maquillar o a disfrazar realidades que están a flor de piel lo que explica la relación de avicultores huevo y repito están a flor de piel a nivel nacional excelente logística un huevo producido o una gallina o un pollo producido en moca santiago te lo colocan te lo colocan en pedernales al otro día al otro día o al mismo día si lo quieres colocar a nivel de rapidez y a nivel real te lo ponen en jimaní también allá o en monte cristo a 45 minutos de puerto príncipe la capital en higüey o en samaná o sea a nivel de lo que es el sector privado en el sector avícola hace su trabajo ahora como nación como gobierno como visión de país donde estamos hay planificación hay una voluntad real de ir cerrando esa problemática a nivel del sector tendríamos que preguntarnos tendríamos que reflexionar ellos plantean ese tema que tú acabas de abordar el de la planificación como el punto número uno porque realmente ninguna actividad económica se puede desarrollar si no hay planificación si no estudiamos el mercado si no estudiamos los insumos si no estudiamos las tecnologías si vamos a cumplir la semana que se necesitan para la producción de pollos y huevos si tomamos medidas rápidas muchas veces sin pensar las consecuencias como es el rompimiento prácticamente de en la frontera a nivel comercial con Haití que te tengo una noticia ahí ahí se reveló en ese encuentro Mario que está mejorando la situación de la comercialización de los pollos y huevos pero mayoritariamente por la zona de Jimaní donde no existe esa tensión en el comercio fronterizo esa tensión que hay en Dajabón en la frontera norte no es la misma tensión que se produce en Carrizal Elías Piña en Pedernales y en Jimaní y ellos confesaron que ha mejorado la situación y es una buena noticia finalizando el 2023 e iniciando el 2024 que beneficia la economía del país Lo que pasa es que no se debió de haber tomado esa medida a nivel de lo que es el cierre comercial esa es mi opinión personal El cierre tú dices por la parte de la penetración de personas sí Claro y de seguridad pero a nivel comercial no porque vámonos a la historia la memoria histórica que hay que ejercitarla Exacto Una medida en aquellos tiempos hasta de mayor tensión fue cuando Balaguer cerró la frontera que organismos internacionales le pidieron a Balaguer un conducto de alimentación abrir la frontera para la alimentación Una parte humanitaria Claro Estamos hablando Y usted la vivió de primera mano Estamos hablando de un comercio humanitario Claro De que no falle el producto que alimenta al fronterizo y a los haitianos Pero si te pones a ver no había motivos para cerrar a nivel comercial porque eso es lo que agravó y le colocó una causa al pueblo haitiano de colocarnos como siempre como los enemigos Pero Alex además de pollo o huevo algo que se ha mantenido y que ha sido coherente por las nubes a nivel de precio y es esencial igual que el pastel en hoja pero lo único que este es a nivel del año completo es el plátano Alex No ha bajado de 20 pesos en los sumomercados Imagínate como están en los sumomercados Y mira que aquí suspendieron en este año las exportaciones de plátanos a Puerto Rico y aún así no se logra el objetivo de que el plátano disminuyera los niveles antes del año de la pandemia Entonces tú te colocas en un punto de reflexión cierre de la frontera a nivel comercial con Haití los precios no han bajado o no no se vio una baja dramática en los precios tampoco pero los plátanos se han mantenido a nivel de 20 pesos hacia arriba y muy y las carnes también finalizando finalizando el 2023 un plátano 26 27 28 pesos o ponle 23 pesos pero nunca ha bajado 20% yo hice un estudio yo hice un estudio de eso pues lo hago yo diario pero a donde voy es que la la forma dramática como colocaste lo que es un pastel en hoja que hay que llevarlo y rellenarlo con salami y con vegetales eso es algo dramático muchas personas lloraron muchas lágrimas salieron porque te colocaste en el día a día de muchas personas sales que le enrostraste la realidad cuando aquí hay personas muchas veces que han ido disminuyendo su calidad alimentaria porque es una realidad mira y te tengo una fórmula aquí como homenaje a ti que tú eres un activista social que vive investigando y hablando la verdad la situación de la gente de nuestros barrios las juntas de vecinos todos los sectores el que no tenga procesador para procesar los rulos los guineos los plátanos maduros para hacer los pasteles en hoja de de la navidad dominicana y de y del año entero porque ya el pastel en hoja igual que la manzana está el año entero aquí sabe lo que tienen que hacer yo hice hace más de 30 años un curso que me invitó mi amigo Luis Cruz que en ese entonces era un alto ejecutivo de maicera dominicana y allí se elaboraron pasteles en hoja con harina de maíz el pueblo que no tenga dinero para ese procesamiento de comprar un procesador que cueste 5, 7, 8 mil pesos que busque las funditas de harina de maíz y vamos a hacer pasteles en hoja de maíz o si no que lo guallen mira con el guayo tradicional para hacer pasteles en hoja arepitas de yuca pasteles de yuca pastel también tú sabes de qué de Mapuey de Mapuey y Autía Coco claro este programa tiene que defender el pueblo ¿qué te parece Mario? muy bien de parte tuya pero vuelvo y te digo Alex que todo es políticas públicas todo es educación todo es planificación desde el Estado Dominicano no importa quién esté gobernando aquí estamos hablando la verdad y estamos hablando directamente con el pueblo ¿cuáles son las políticas públicas? las políticas públicas no pero las políticas públicas es usted colocar hacia la sociedad los diferentes formas de alimentarse y promocionar de una forma directa con cada sector cómo usted puede preparar y los beneficios que le da usted utilizar el plátano utilizar el Mapuey la yuca la berenjena entonces esas son políticas públicas de alimentación y colocarle alternativa entonces pero eso regularmente lo hace el sector privado porque el gobierno no lo hace ni el sector público pero esa es mi crítica Alex es el Estado es el Estado Dominicano que está llamado a eso es el Estado Dominicano como tú colocaste los tapones aquí hay tres responsables de la situación del caos vehicular y lo digo responsablemente adelante Mario alcaldías las alcaldías en sentido general porque no asumen su territorio porque son las personas son las instituciones que tienen que asumir su territorio la DGC que no tiene voluntad ni tiene autoridad para 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 manejar lo que es el tránsito y el Intran que se quede en teoría bla 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 que se quede en teoría y mire el escándalo que ha venido que desde anteriormente quisieron colocar un contrato óyeme un contrato absurdo que compra y contrataciones ha tenido que pararlo tú crees que Pablo Ulloa Carlos Pimentel pueden recibir el reconocimiento del año de la sociedad dominicana por su postura en sus cargos ahí usted me coloca por favor si usted es benevolente conmigo a Miriam Germán entonces la doctora Miriam Germán mi gran amiga desde la desde los años académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Pablo Ulloa y Carlos Pimentel tú sabes por qué digo Miriam Germán ¿por qué tú no agregas esa lista a Jenny Berenice y al magistrado Camacho que también han hecho una labor potente? no lo voy a agregar a ellos dos pero si te voy a agregar otra persona Milton Ray Guevara ya se despidió del Tribunal Constitucional qué pena y se despidió tú sabes diciendo qué que no le han cumplido que desde el mismo gobierno violan las sentencias del Tribunal Constitucional muy mal eso es un abuso contra el Tribunal Constitucional sin necesidad sin necesidad entonces ellos cuatro mi respeto y mi valoración tú sabes por qué porque salen por la puerta grande porque no pueden fallar y a Pablo y a Carlos Pimentel lo conozco y a ambos le he dicho que tienen que salir por la puerta grande tú sabes por qué porque son personas igual que como Miriam Germán igual como Milton Ray que tienen el respeto y la admiración de los sectores sociales de los sectores económicos y los sectores políticos porque son personas comunes que van a los supermercados que hacen su vida social y son personas que no no tienen que bajar la cabeza ni la mirada al contrario te miran de frente y hacen su rol y juegan su rol con energía cuando tienen que serlo y con prudencia en el cargo mira Mario tú hablas ahí de cuatro personas ya de mi parte digo espérate excluí a Jenny y a Camacho porque todavía tienen tiempo para irse desarrollando pero de todas maneras esa es tu visión yo de mi parte yo lo agrego a ese reconocimiento público no estamos aquí nosotros no tenemos aquí ninguna premiación nosotros estamos valorando gestiones pero yo quiero agregarle a ese reconocimiento a otras personas yo por ejemplo me siento muy bien admiro su estilo de dirigir la superintendencia de bancos de Alejandro Fernández W que acaba de emitir una contundente opinión sobre los burós de crédito y la información de los usuarios del sistema financiero dominicano que debe ser preservada debe ser preservada la identidad y las informaciones privadas de las operaciones bancarias y financieras de la gente la otra persona o las otras personas que quiero mencionar es el nacimiento del banco digital del banco popular en el año 2023 una salutación por esa iniciativa a Manuel Agrullón y también un reconocimiento al banco popular por su reciente publicación del patrimonio dominicano todos esos libros todas esas investigaciones sobre los ríos protección a la sostenibilidad me encanta y también quiero resaltar los premios que ha obtenido este año el banco de reservas de la república dominicana premios muy merecidos un banco que ya tiene mayoritariamente los negocios con el sector privado y vaya nuestro reconocimiento al banco de reservas finalmente a dos instituciones que están respaldando proyectos sostenibles la asociación popular de ahorros y préstamos y la asociación Cibao de ahorros y préstamos creen en el trabajo social vamos al segundo cambio venimos con el segmento final vamos a ver cómo Mario Lara Valdés analiza las perspectivas electorales del año 2024 bien amigos y amigas de Hablando la Verdad balance 2023 perspectivas del 2024 Mario salió la encuesta Grembel salió la encuesta Galo todo hacia el 2024 pero ahora salió una encuesta del defensor del pueblo que no tiene nada que ver con encuestas políticas pero se parece mucho al país yo sé y fui representando el programa a lo que fue la presentación del informe del defensor del pueblo en lo que se refiere a los derechos humanos que fue en la aula magna de la UAS y yo sé que tú hubieras querido ir pero se te presentó una situación no yo tengo demasiado compromiso claro pero yo fui tú fuiste y esa y esa presentación se convirtió en una real encuesta el 2023 y lo que pudiera venir el 2024 ¿por qué? porque tiene mucho peso en por el la forma que se presentan los resultados de esta de este informe que se convierte en una encuesta pero según el pueblo en ese informe lo que dice el pueblo acabando con la policía al pueblo no le ha penetrado de la reforma policial bueno lo que pasa es que tú no puedes colocar un asesor internacional que viene al país más una comisión que se coloque por encima de lo que es el jefe de la policía así no se puede Ale tú no puedes tener lo que tú quieres decir no tú no puedes tener un jefe de la policía con las manos atadas solamente para decirle sí señor o un asesor internacional y a una comisión porque entonces sucede como bien bien tú sabes que cuando Balaguer decía que se resuelva una persona con problemas de la visión que se resuelva el té que me busquen aquí con la crema en menos de 24 horas estaba esa persona detenida pero a la crema uno que está buscando en San Cristóbal cayó preso hace que sé yo cuántos años lo soltaron y la justicia lo soltó con la facilidad pero más grave aún que el presidente de la república en el palacio nacional de una orden de una orden para que lo busquen y lo aprecen y sin embargo esta es la hora todavía que en San Cristóbal no se ha encontrado esa persona pero mira una cosa Mario sin entrar en detalles que es lo que tú quieres decir porque a mí como que me inquieta ese análisis tuyo sobre la encuesta que hizo la defensoría del pueblo y tú tiraste como incompletamente me gustaría que tú completes el contenido de lo que tú piensas sobre ese informe de la defensoría del pueblo y el 2024 que el informe de la defensoría del pueblo en lo que es el tema de los derechos humanos pero también en lo que piensa la población en diferentes temas te coloca a ti un informe que se coloca como lo que es el pensamiento y lo que está viviendo los diferentes sectores sociales económicos y políticos también que los políticos no hablan de esos temas los que están aspirando al poder bueno porque tenemos una clase política muy muy light o muy responsable para traducirte lo si 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 muy responsable y muy vacía y no presenta propuestas ni nada porque tiene miedo aquí usted trae un candidato y no es capaz de fijar una posición en ningún tema eso es verdad es la realidad es una irresponsabilidad no presentar al pueblo dominicano las propuestas de los partidos políticos sobre los 100 temas más importantes del país y es una irresponsabilidad de todos los candidatos en la parte municipal no enfrentar los obstáculos que hay en la acera no hablar de los diferentes sectores y no decirle la verdad a cada ciudadano que si yo soy alcalde para ponerte un ejemplo aquí no va a haber obstáculo en las aceras que si yo soy alcalde aquí usted me va a tener que parquear usted no me va a parquear en las aceras están anulando las calles de la capital con los dobles parqueos y la gente no puede pasar pero eso es una falta de autoridad totalmente totalmente aquí hay excusas sin embargo te voy a decir algo y también a falta de autoridad cuando los colmarones se roban las aceras que impiden que circule el ciudadano por las aceras y a una falta de autoridad que utiliza las aceras para circular pero los regidores donde están con las violaciones a las normativas municipales ya no se ve los regidores la mala buscaban votos y los candidatos regidores donde están sin que no fijan posiciones o los candidatos alcaldes que tampoco fijan posiciones que deberían trabajar gratuitamente los regidores como antes gratis no gratis Mario no gratis no gratis no pero que hagan pero que presenten resultados el primero que debe trabajar gratis aquí en este país eres tú ajá que era un hombre era un hombre servicial para que se me vean la costilla no a ti no se te van a ver la costilla por herencia no que simpático tú eres me hiciste reír Mario pero la junta central electoral tiene que ponerse los pantalones la junta ha jugado su rol no no tiene un buen presidente y un buen equipo y un buen equipo el equipo el como se llama el pleno de la junta pero te voy más lejos porque estamos hablando a nivel electoral pido un voto consciente a los ciudadanos un voto de calidad ¿qué es un voto consciente para ti? un voto de calidad que usted analice el perfil que investigue a cada candidato que lo comprometa pero sobre todo que usted vote por un regidor de un partido por un alcalde de otro partido por un diputado de otro partido y por un senador de otro partido y el presidente usted tira la moneda y si le cae cara usted vota por uno y si le cae escudo usted vota por el otro tiene una moneda ahora es un voto bueno pero es algo lo dije será jocoso jocoso pero lo que te estoy diciendo es es un voto consciente y si los candidatos no sirvieran hay que votar Ale hay que votar porque de la otra manera es una dictadura otro sistema pero estamos en un sistema democrático que debemos de buscar el mejor candidato que haya para bien o para mal pero usted tiene que ser exigente con su voto usted tiene que usted tiene el derecho a exigir y exigirle y ser más activo como estuve también en la presentación en la USAID que óyeme que hubo en la USAID no que estuvo compra y contrataciones también pero en el evento de ayer no no en otro evento y la verdad se está buscando luchar contra la corrupción es positivo claro y yo lo apoyo pero pido un voto consciente bien Mario se acabó el tiempo tenemos que continuar la jornada llega su final en esta emisión hablando la verdad balance 2023 perspectivas 2024 hasta la próxima SUMUNDO TV la próxima la próxima la próxima Gracias.